Unisabana Radio presenta A su Salud, el espacio de la especialización en pediatría de la Universidad de la Sabana. A su Salud, dirige Eduardo Borda. Un saludo muy especial a nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa A su Salud, este tercer podcast, un espacio que busca acompañar a los padres en la crianza de sus hijos a través de temas y situaciones de la cotidianidad. Continuamos en este tercer podcast con los doctores de la especialidad de pediatría de la Universidad de la Sabana y en este tercer segmento del tema, pues seguiremos hablando del juego en los niños. Claro que sí, ya como hemos hablado, hemos hablado de los beneficios tan inmensos que significa el jugar para los niños. Hemos hablado también acerca de los juguetes. En este caso, pues vamos a hablar acerca de qué juegos son los indicados según el grado de desarrollo del niño. Es decir, digamos que de acuerdo a la edad uno puede considerar que le puede introducir ciertos juegos a ciertas edades. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, el juego del bebé y del niño va evolucionando a medida que este va creciendo, ¿cierto? Porque va muy ligado al neurodesarrollo. Como ya sabemos, jugar promueve el desarrollo de las habilidades del bebé. Por lo tanto, a medida que sus capacidades se van desarrollando, el juego se va haciendo cada vez más sofisticado. Es así como el juego también es un indicador del nivel de desarrollo del bebé y del niño. También debe ser una herramienta de aprendizaje fundamental, como ya lo hemos mencionado. Sí, Nata. Los juegos de los niños varían según su edad y nivel de maduración, pero también influyen sus preferencias personales. Cada edad tiene asociado un tipo de juego característico. Sin embargo, desde que son bebés se puede observar que existen diferencias entre los niños y estos muestran preferencias por un tipo de juego u otro. Lo importante aquí es dejar que sea el niño quien escoja el juego y ayudarle a llevarlo a cabo. Aunque claramente los padres pueden sugerir, guiar y sobre todo participar en sus juegos. De hecho, un dato muy importante es que los niños disfrutan muchísimo cuando el juego es compartido con los padres. Doctor, ¿así qué ejemplos de juegos le podemos recomendar a los oyentes para sus hijos? Bueno, a continuación vamos a hablar de los tipos de juegos según la edad del niño. Por ejemplo, entre los cero y los dos años de edad vamos a recomendarles juegos que sean de tipo motor, que consisten en realizar todo tipo de movimientos con el cuerpo o con los objetos que tiene el niño en la mano y observar las reacciones que provoca cuando el niño juega con el objeto. ¿Qué pasó? Es que hice un ejemplo acá interesante. Es que la doctora está haciendo los ejemplos en vivo y es un poco chistosa. Entonces, retomando, queremos decirles que también es importante conocer que, por ejemplo, en un recién nacido él realiza actividades que le generan experiencias placenteras y que reúnen las características del juego infantil, como lo es, por ejemplo, cosas sencillas como la succión del pecho materno para alimentarse, la presión de la mano cuando le damos objetos que para él son agradables, como puede ser el dedo o también un juguete, también el seguimiento del rostro de la madre con su mirada y la respuesta que generan ante las caricias de los otros. Estas actividades simplemente hacen alusión a la repetición de los reflejos y sus estímulos sensitivos. Entonces, con los niños pequeños es simplemente estimular sus reflejos primitivos y ellos de esta manera lo van a sentir placentero y va a ser algo como un juego para ellos. Claro, más adelante, ya después del mes, de un mes a tres meses de edad, ellos empiezan a hacer actividades lúdicas. Tienen lo que llamamos las sonrisas sociales, cuando los niños les sonríen absolutamente a todo y cuentan con mayor flexibilidad en sus extremidades. En esta época recomendamos jugar, por ejemplo, haciendo ruidos con un sonajero, estimulando a jugar con las manos, a que él mismo juegue con sus manos y con sus pies, a que se lleve objetos a la boca, sorreírle para estimular esa respuesta, esa sonrisa social que ya mencionamos. Con los niños ya un poquito, digamos, que más grandes, por ejemplo, de cuatro a seis meses, debemos empezar a hacer juegos que favorezcan el desarrollo de su autonomía y su autoestima. Como, por ejemplo, voltearlos de lado para que ellos hagan rolos, es decir, empiecen a dar rollitos y empiecen a manejar una mejor estabilidad de su cuerpo. Porque hablamos de autonomía cuando hablamos de simplemente dar un bote, pues ellos ya van a empezar a sentir que ellos funcionan de la forma en que ellos quieran funcionar. Entonces, si ellos quieren voltearse, se pueden voltear. Esa es, digamos, que la autonomía en el nivel de un niño de cuatro a seis meses. También podemos jugar con ellos a taparles la cara y destaparlas, o jugar a repetir sonidos, a estimular la risa, todo lo que a ellos les produzca esa misma sensación de agrado, repetirlo y repetirlo, y eso para ellos se considera el juego. En los niños de siete a nueve meses de edad, el juego es importante para lograr la adquisición de la seguridad. Entonces, con ellos se puede jugar a esconderse, a buscar objetos escondidos, a botar los objetos para que otros los recojan. También se puede jugar a imitar sonidos y gestos, y se pueden utilizar juguetes en movimiento ya que les gusta seguirlos. Ya en los niños de diez a doce meses, fortalece su autoestima. En esta etapa recomendamos los juguetes que le permitan al niño encajar fichas o argollas, tapar y destapar cajas y tarros. Debemos permitirle rasgar papel también, arrastrar juguetes y jugar con muñecas, pelotas y carros. Bueno, y ahora viene una etapa súper linda, y es la que comprende del año de edad hasta casi los dos años de edad. Esta etapa es donde el niño explora y se empieza a enamorar del mundo. En este momento, el juego le permite al niño favorecer el desarrollo de su autonomía y autoestima, lo que se traduce en libertad, que les permite adquirir seguridad y dejar volar su creatividad. En este momento debemos permitirle al niño correr, abrir y cerrar puertas, esculcar cajones, trepar escaleras gateando, pasar las hojas de los libros, construir torres con cubos, señalar partes del cuerpo, bailar y hablar. Y en esta época es crucial el acompañamiento comprensivo del adulto y esto va a mejorar la relación que ellos tienen con los demás. A partir de los tres años de edad, hablamos de iniciar juegos simbólicos, donde los niños introducen la ficción, la fantasía y la creatividad en el juego. Los niños en este momento juegan a que los objetos son cualquier cosa y es así como el niño empieza a imitar roles sociales e interioriza otras maneras de hacer las cosas. Adicionalmente, en este momento, el niño afianza la voluntad y sienta las bases del respeto por el otro y la solidaridad. Juega con los otros niños e inicia el uso de reglas. Bueno, ya más adelante, en los niños un poco más grandes, de 5 a 7 años aproximadamente, se recomienda un juego de construcción. El niño va a empezar a construir lo que él quiera y con las herramientas necesarias que, obviamente, todo va a ser en compañía de los papás para que no haya riesgo de absolutamente ningún accidente. Por ejemplo, construir un carro, construir una casa, una cama. Todo esto está dado por el desarrollo de la iniciativa y de la creatividad. Es aquí donde perfeccionan los logros de las edades anteriores y desarrollan la inteligencia y la socialización. Súper importante. Ellos empiezan a ser amigos y ya dejan a un lado el que ellos quieren todo para ellos y empiezan a compartir. Les gusta armar, desarmar objetos, jugar con carros, pelotas, lazos, aros, montar bicicleta, saltar obstáculos, los juegos de imitación. Es muy importante y quiero recalcar que todo lo que hemos dicho hasta ahora son juegos sencillos que no estamos ni siquiera explicando cómo jugar a las muñecas, sino que son juegos con objetos que se pueden tener en la casa muy fácilmente y cualquier acción que haga el niño es un juego. Ya que mencionas los niños de 7 años, quiero agregar que ellos ya, o sea, los niños de 7 años son plenamente conscientes de la sociedad en la que viven y del grupo de iguales que los rodea. Es por esto que en esta etapa se recomiendan los juegos de reglas, como los deportivos, los de mesa, grupales, entre otros, en los que comparte con otros niños y para integrarse debe aceptar las condiciones o reglas de convivencia como ya lo mencionábamos en el podcast anterior. Bueno, todas estas recomendaciones súper importantes. Y ya para finalizar el programa de hoy, recordemos que en el niño el juego es algo más que un pasatiempo. El juego para los niños es un medio ideónio para la educación infantil, una actividad necesaria para que se desarrolle en el niño las disposiciones necesarias para llegar a ser hombre. Y también queremos recordar lo que hablamos en emisiones anteriores. Debemos limitar el tiempo dedicado por el niño a ver televisión, a jugar en la computadora, tablet o videojuegos y limitar el acceso a internet sin supervisión. Y por el contrario, debemos favorecer actividades alternativas como la lectura, el juego al aire libre o el deporte. Así como también recalcamos que los padres deben pasar más tiempo con sus hijos promocionando la vida en familia. Bueno, pues aquí terminamos nuestro último podcast de A su Salud, en el que hablamos del juego, de la actividad tan importante para nuestros niños. Y quiero hacer una mención especial porque hoy es el último programa de nuestra compañera y doctora Jennifer. Jennifer. Jennifer, unas palabras rápidas. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio que nos han brindado. Ha sido muy grato haberlos acompañado y espero poder contar con ustedes próximamente en alguna otra emisión. ¡Bravo! ¡Bravo! Canción de despedida. Yo no sé cantar, pero tú sí puedes. Ahora cuando yo me vaya lo dejo. Bueno, listo. Les mandamos un gran abrazo de despedida. Muchísimas gracias a todos por conectarse con A su Salud. Y recuerden que el próximo miércoles estaremos haciendo un especial de los 10 años de Unisabana Radio. Así que los invitamos a estar conectados la próxima semana. ¡Chao, chao!